En el mes de junio ya estamos lanzando unas capacitaciones para instituciones escolares y otras instituciones donde hay diversas instituciones invitadas de nuestra localidad y nuestra zona de influencia. Llámese Hessler, Matilde, San Carlos Sur, San Carlos Norte, que son nuestra zona de cobertura. Las capacitaciones, si mal no recuerdo, estarán el día 25 martes y 27 jueves de junio, 25 y 27 de junio, sobre evacuación en establecimientos. Ya fueron enviadas las notas pertinentes a esas instituciones, a esas asociaciones, para que puedan inscribir su personal hasta el día 12, vamos a tener abierta la inscripción. Este tipo de capacitaciones todos los años se vienen realizando en el marco de lo que es la Junta Municipal de Protección Civil. La idea es que estas instituciones o que todas las instituciones puedan aportar personal para capacitarse y ellos mismos puedan armar su plan de evacuación y luego ponerlo en práctica. Para eso, obviamente, nosotros estamos disponibles para darle todo el asesoramiento necesario y todas las herramientas que nos soliciten, pero primero los convocamos para que se capaciten y por lo menos puedan tener la base para poder iniciar con esas actividades. Luego, el trabajo continúa, obviamente seguimos en contacto con ellos y les estamos dando el asesoramiento continuo que ellos merecen. La invitación es abierta para todas las instituciones de esta índole, si nosotros ya hemos cursado la nota personal a cada institución invitada, pedimos disculpas si no hemos olvidado de alguna, pero pueden acercarse a consultarnos y a hacernos las preguntas necesarias. Una vez que ese personal que se capacite y tenga la formación básica, después el trabajo sigue en conjunto con nosotros, porque ahí es donde ellos empiezan a consultarnos cómo armar el plan, cómo son los planos, si sirven las cosas que tienen. Bueno, y ahí se inicia un vínculo que después se mantiene en el tiempo y tenemos una coordinación constante. De hecho, todos los años estamos haciendo algún simulacro de evacuación con alguna industria, escuelas y demás. Obviamente nosotros asistimos como nuestra función de bombero en ese tipo de simulacros que ellos realizan de la evacuación en sí. Y confirmamos que todo esté en orden como debería ser. Y para nosotros el objetivo, que sería buenísimo, es que todas las instituciones puedan realizarlo al menos una vez al año. Los protocolos dicen que por lo menos se tiene que hacer dos veces al año, pero si logramos que todas las instituciones lo realicen al menos una vez al año, sería un gran paso para nuestra comunidad y es muy importante para las instituciones también, que ellos puedan tener aceitados esos planes que son importantísimos en el caso de alguna eventual evacuación necesaria por alguna emergencia. En esta oportunidad estamos invitando a instituciones escolares geriátricos que son de aquí de nuestra localidad y de las localidades vecinas. Y no recuerdo si alguna otra, los talleres especiales que funcionan, digamos, en todas las instituciones educativas. Inclusive el Instituto Profesorado también. Después, discúlpenme que no la tengo aquí a mano, pero les puedo pasar la lista si ustedes quieren mencionarla, que todas las instituciones que fueron invitadas. Para cerrar, quiero también comentarles la última, que ya el mes que viene, en julio, ya vamos a estar realizando una capacitación aquí interna en nuestro cuartel, con gente de la Universidad Nacional del Litoral, en el marco del convenio que tenemos con ellos, ya hace un tiempo firmado, donde, aparte de nuestros bomberos, algunos de nuestros bomberos están cursando la carrera de técnico superior en emergencia y trauma, ellos nos van a otorgar o a brindar una capacitación en RCP básico con una certificación de la universidad, donde vienen profesionales con un gran nivel de capacitación y donde traen equipos de altísima generación para poder chequear si el RCP está bien hecho o no, que son los muñecos con todos los sensores y toda la última tecnología que ello requiere para poder saber si nosotros, el entrenamiento que estamos haciendo, que lo seguimos haciendo cotidianamente, lo estamos haciendo bien o tenemos que corregir alguna cuestión técnica en esa cuestión. Esta sí no es abierta a la comunidad, es para nosotros, porque bueno, es en el marco del convenio que tenemos con la universidad. Pero les comento también que ya va a haber próximamente, lo vamos a estar notificando a su debido momento, capacitaciones de RCP abiertas a la comunidad. No decimos todavía la fecha porque estamos organizándonos, como verán, nuestra agenda está muy cargada este año y queremos tratar de cumplir con todo, pero a veces los tiempos son tiranos y se nos hace imposible. Creemos que en un mes o mes y medio o dos estaremos lanzando el plan de capacitación abierto a la comunidad de RCP básico y de primer respondiente, como se ha hecho todos los años. Solamente agradecer a ustedes los medios que vienen cada vez que los convocamos, a la comunidad que siempre está dispuesta y abierta a todas estas propuestas que trae el cuartel y muchas gracias a todos.